Y con tu furia Y con tu furia Te dicen que yo soy un vagabundo Que no tengo rumbo, no sé a dónde voy No tengo dinero, de hambre me muero Mi cama y mi casa son lo que yo prefiero Pero tengo para ti, un hermoso corazón Yo lo guardo para ti, un hermoso corazón Mira hasta dentro de mí, un hermoso corazón Cuando quieras te lo doy, un hermoso corazón Aventurero, aventurero nací Aventurero, aventurero yo soy Aventurero, aventurero nací Aventurero, aventurero yo soy Todos me critican, que ande mal vestido Dicen tantas cosas, que mejor olvido Sin embargo siempre voy, sufriendo a la vida Sufriéndole al mundo voy, soy aventurero Pero tengo para ti, un hermoso corazón Yo no puedo para ti, un hermoso corazón Mira hasta dentro de mi, un hermoso corazón Cuando quieras te lo doy, un hermoso corazón Aventurero, aventurero nací Aventurero, aventurero yo soy Aventurero, aventurero nací Aventurero, aventurero yo soy Dos Anemás con Marito Rivera y Raúl Aventurero, aventurero nací Aventurero, aventurero yo soy Aventurero, aventurero yo soy Aventurero, aventurero yo soy Aventurero, aventurero yo soy Aventurero, aventurero yo soy